en este vídeo te quiero mostrar cómo utilizar bootstrap bootstrap es un framework de css que nos permite fácil facilitar a la hora de diseñar páginas webs nos permite agregar estilos de una manera más fácil entonces por acá les voy a dar un ejemplo voy a poner un documento de html y por acá voy a poner un h1 que diga hola mundo a la hora de ejecutar este documento vamos a tener la salida de hola mundo vemos que es un hola mundo sencillo ahora si tú quieres inyectar el bootstrap simplemente lo que tienes que hacer es poner en una ventana de internet get bootstrap.com una vez dentro le das get start le das hacia abajo donde dice starter template por acá y le vas a dar acá copy vas a copiar todo esto voy a reemplazar todo esto y voy a pegar lo que acabamos de copiar ahora voy a quitar esto de acá y lo voy a reemplazar con el hola mundo voy a regresar a la ventana ahora vemos que acá tenemos hola mundo a la hora de yo refrescar esta página vamos a ver un cambio refresco y vemos que automáticamente el hola mundo tiene otro diseño otra forma etcétera ahora lo que queremos hacer es si yo maximizo esta pestaña de acá vemos que el hola mundo se queda ahí lo que yo quiero hacer es ajustar ese hola mundo para que se adapte a cualquier pantalla que se esté utilizando en este caso que se puede adaptar a la computadora a la pantalla de tablet a la pantalla del celular etcétera lo que vamos a hacer es voy a poner un dip con la clase de container y ahora vamos a cerrar ese dip debajo del h1 ahora a la hora de yo refrescar por acá voy a refrescar vemos que ya se adaptó ahora lo que voy a hacer es maximizar nuevamente esta pantalla de acá supongamos que estamos ejecutando este documento en un celular vamos a ver qué sucede a la hora de yo estrechar esta ventana vemos que se va adaptando conforme la pantalla se va haciendo más angosta en este caso mientras se hace más ancha el hola mundo se va adaptando a una pantalla de computadora para eso no funciona esta clase que se llama container y esta clase pertenece a el código de bootstrap ahora quiero hacer otra cosa voy a poner por acá un formulario form un input ex voy a poner de tipo texto y por acá voy a poner un placeholder nombre luego voy a poner por acá otro input que le pida el correo o le voy a pedir nada más que escriba su apellido voy a poner por acá el placeholder ahora vamos a agregar un vamos a poner un input de tipo submit y un value que diga enviar datos ahora si guardo y refresco la página voy a refrescar vemos que tenemos este formulario voy a dar un salto de línea por acá para que me quede mejor una vez tengamos este formulario vemos que este formulario está sin estilos vamos a ver cómo vamos a cambiar este botón simplemente con una clase donde dice submit en el input de submit simplemente lo que tenemos que hacer es poner class btn 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 primary guardo y vamos a ver que sucede vemos que el color se ha cambiado entonces con bootstrap nosotros podemos hacer todo esto fácilmente podemos diseñar las páginas Sin necesidad de escribir todo el código de CSS desde cero Entonces hasta acá ha llegado este video Y si te interesa este tipo de contenido de desarrollo web Te pido que escribas en los comentarios para yo saber Y así seguir subiendo más contenido de este Entonces nos vemos en los próximos videos